Yo trabajé en diferentes empresas, pero nunca me brindaron una constancia de trabajo. Vine aquí al Centro de Empleo y me brindaron gratuitamente el certificado único laboral, en la cual me brindan la experiencia laboral y mis antecedentes policiales. Actualmente me desempeño como analista de aseguramiento de la calidad, en una de las mejores empresas del país, Cote Inca, gracias al Centro de Empleo de la región Lima, provincia. Buscaba trabajo y fui al Centro de Empleo y me enseñaron cómo elaborar un currículo VITAI y cómo afrontar una entrevista personal. El Centro de Empleo del Gobierno Regional de Lima fue creado para atender las necesidades laborales e informativas de jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Ven al Centro de Empleo, más de mil personas ya se encuentran trabajando en las principales empresas de nuestra región. Respaldados por empresas líderes, en el Centro de Empleo brindamos orientación, capacitación, bolsa de trabajo y certificación laboral. Todo en un solo lugar y sin costo alguno. Ubícanos en Avenida La Paz 185 Huacho o llámanos al 239-6335. Gobierno Regional de Lima. Construyendo futuro. Nacional de Empleo de la Reyncia al No. Voz el Centro de Empleo de la Comunicidad Loz bleibt comfortably, vie extraño, recrea, ... Gracias por ver el video